Para contrataciones, llámanos, 713-418-9711, 713-418-9711, DJ Conan. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Pequena, échate pa' acá. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar. Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar. No dejes de sonreír, no lo pido por favor. Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo. Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Sonríe mi bonita, no te me pongas triste. Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte. En mi mente me imagino, mientras más sonríes, más que amigo te amo. Mientras más sonríes, más que amigo te amo. Algo en tu cara me fascina, me da vida. Algo en tu cara me fascina, será tu sonrisa. Sonríe mi bonita, no te amo. Más que loco, cómodo, cómodo, cómodo. Suave, 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 suave. Bésame otra vez. Suave, suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, suave. Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave, pequeña, echas de pa' Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese coro, bésame la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, besame suavecito Simple y sin calma, dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese coro, bésame la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen, suave Ese secreto, suave Yo beso y beso, suave Y no lo encuentro, suave Un beso suave, suave Es lo que anhelo, suave Un beso tuyo, suave Es lo que quiero, suave ¡Dame, ve! Suave Yo me pregunto, suave ¿Qué tienes tus besos? Suave Trato de escaparme, suave Y me siento preso Suave Besa, besa, besame un poquito Suave Besa, 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 besa Bésame otro ratito Suave ¡Dámelo! 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 Loco con el tigre Él está por mí Y por ti borró Eso es que tú tienes Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso es que tú tienes Y yo ni un kiki Y la silla de compras Con todo tu capricho Yo te llevo en Alecón Por un caminito Parece que tú no te andas Como un rica Porque me llevo hablando Un mamá para ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa De que tú te enamores Me traes de coplas flores Yo no comprobo nada Yo soy loco con un tigre Cuando amarrate mejor venida Eso es lo que dicen Yo soy loco con un tigre Loca, loca, loca Soy loco con un tigre Loca, loca, loca Soy loco con un tigre Loca, loca, loca Soy loco con un tigre Dios mío Sé volarlo, ratata No te pongas bruto ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa, 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 Pensa que más aplauda, sí, pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Pensa que más aplauda, sí, pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contadores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los junios, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Tú me aplaudes Tú me aplaudes Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Chúpate esa mesa, paleta, 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 paleta. Vestiendo en vivo, DJ Conan en las jornamesas. Agarren su paleta. Con la única banda que toca, hasta la quince de la mañana, hasta la quince de la mañana, hasta la quince de la mañana. Chúpate esa mesa, paleta, 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 paleta. Y esto va para mi pana Bill Clinton, que le gustan todas esas vainas. Chúpate esa paleta. Y Lucero, y María, y Cristina, Carolina, y Liliana, y Chanet, y Sofía, y Peliné. Yo conozco una tipa que dice, quítate. Chúpate. La chupan bien, colombiana, la cubana, ecuatoriana, las de suiza, la peruana, la italiana, dominicana, en Miami, en Chicago, en Toronto, en California, las de Brooklyn, las de Queens, de Manhattan, las de Bronx, y las de Washington. Taca, 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 Taca. Es Gran Buen Vivo, DJ Conan en las tornabemas. ¡Gracias! 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 Las mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas La gracia que Dios le dio Pa' que gocen la vida entera Las mujeres lo bailan bien Si la rubia lo baila bien La morena lo baila bien Si la blanca lo baila bien Echa el enfreco a la gorda Las mujeres lo bailan bien ¡Ay, se me va a jugar! Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Y si Mari lo baila bien Si Julia lo baila bien Si Matilde lo baila bien ¡Ajúntate, candita! Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Yo tengo... Amigo mío se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las 15, hasta las 15 ¡Uh! ¡Y esa! Abusadora, y Mayra, Abusadora, y Juli, Abusadora, Inés, Abusadora, y Calán, Abusadora, Jessica, Abusadora, y Vicky, Abusadora ¡Mambo, dame mambo! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Y esa! ¡Hasta las 15! ¡Mambo! ¡Ay mambo! ¡A ver tu piel! ¡Ahhh! ¡Ya me va huyendo! ¡Y mi sabrosa cama! ¡Y me llaman para este tremendo tema! ¡Ahhh! ¡Y ahora me plancha los ojos con igual! ¡Cuidito! 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 la vaca tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica la leche de esa vaca es bien pura de verdad la vaca la vaca la vaca y mamos la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica son los tigres de esquina me la quieren moldeñar son los tigres de esquina me la quieren moldeñar la vaca la vaca La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca ¡Vamos! ¡Vamos! La vaca, la vaca, la misma vaca Para contrataciones, llámanos 713-418-9711 713-418-9711 DJ Conard